Antes de todo debo aclarar que para que este complemento funcione de la manera más óptima posible, se recomienda jugar en Windows 10 o en un teléfono gama alta, ya que este addon consume muchos recursos y por ende te iría muy lag. Tu teléfono se comenzará a calentar, hazte una idea, cuando lo probé en la PC comenzó a hacer más ruido que la licuadora, por momentos pensé que iba a explotar, no queremos que eso pase no. Este addon es totalmente funcional en la versión Bedrock de Minecraft, lo que quiere decir que funciona en celulares, computadoras, según MCPELD no funciona en consolas, bueno efe para los que juegan en consolas. Ahora si dejo de meter relleno y comenzamos. Si me preguntan a mi, diría que este es el mejor complemento de armas para Minecraft Bedrock ya que hasta parece mod de Java, ya verán, de una vez les digo que este video tiene un alto grado de excitación. Empezamos con la KM, esta arma da varios disparos, pero si te vas a lo Rambo disparando como si tuvieras Parkinson en las manos, el arma se te descargará rápidamente así que mucho ojo. Luego tenemos la MK18 que por alguna razón me vino descargada, para recargarla solamente tenemos que hacer clic derecho con su respectivo cargador y hará la animación de recarga, muy épico. Tenemos la M2-49 que también dispara como loco pero tiene más balas. Aquí tenemos la Taurus, que yo le digo pistolita, es una pistola común y corriente pero si hace un daño considerable. Si se preguntan como se apunta, es simplemente agachándote, en tercera persona se ve mejor. Esta aquí también, la, o el, Benelli, no sé, habrá que preguntarle con que sexo se siente identificado, o identificada. A mi me vale verga. La cosa es que es una escopeta que mata de un solo golpe, aunque no sé hasta que punto lo hará, lo digo porque no es lo mismo matar a una vaca a matar a un Wither. Bueno, ustedes entienden, ni que les estuviera hablando a unos signos. Tenemos también a la P90. Con esta arma si nos vamos a poder descontrolar, tan solo miren esto. Como penúltima arma tenemos a la AWP, este es un francotirador con el que podrán matar enemigos a larga distancia, tan solo vean la animación de apuntado, este no parece mod de Bedrock. No sé realmente que se fumaron los desarrolladores de este complemento. Por último tenemos al Maret, que prácticamente es lo mismo pero con más balas, y ya no vamos a estar recargando a cada rato. El addon está muy bien hecho y todo, pero como nada es perfecto, esta arma solo las vamos a poder conseguir mediante comandos. Espera, antes de continuar les tengo que decir que este video fue idea de Don Palazón, si tu también tienes una idea de algún complemento o una textura, me gustaría que lo dejaras en los comentarios, que yo los leo, aunque no lo crean, si lo hago, o también me puedes escribir en mi correo de contacto, para que me des más detalles. Ah, y otra cosa, dale a like si te está gustando el video, es un botón de mierda, tampoco tienes que ganar un riñón. Perdón, me dejé llevar. Ahora sí, para poder conseguir todas las armas, tenemos que escribir el comando que están viendo en pantalla, barra Funcion Headguns, y te dará todas las armas y barra Funcion Getarmo para que te dé las municiones, y de esa manera vamos a poder conseguir las armas, y también las vamos a poder sacar en el apartado de armas del inventario de creativo. Por cierto me olvidé de la granada, miren que bien hecha está. Si no sabes como se importan addons, te dejo un video en esta tarjeta que estará apareciendo en pantalla, si quieres ver más videos como este habrá una lista de reproducción en la descripción y en el comentario fijado. Y bueno gente eso fue todo, perdóneme si no soy tan activo, de estado dando los motivos mediante el apartado de comunidad del canal, ya sabes cualquier duda hazme saber en los comentarios, recuerda darle a like y suscribirte si el video te ha gustado o por lo menos servido. Adiós. Adiós.